La ven por Navidad, eh, hui. ¡Trueno! 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 ¡Trueno, ven! ¡Trueno, ven! ¡Copito, ¿dónde están? Se va por el vino. ¡Trueno! ¡Trueno, ven! ¡Trueno, ven! ¡Tranquilidad! ¡No pasa nada! ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¡Sí, Antonio! ¡Antonio! ¡Oh! ¡Ven, bonita! ¡Yudith! ¡Ven, bonita, ven! ¡Ven! ¡Tranquila! ¡Ven, chicos, chicos! ¡Ven para acá! ¡Cuidado, eh! ¡No me tienes para albarcar que ya me he duchado hoy! ¡Vamos! ¡Vamos!